Muy buenas amigos, sean bienvenidos a Info Worldwide. Estamos aquí porque acaba de acontecer un terremoto de magnitud 5.0 en el sur de Panamá. Este terremoto ha tenido una magnitud de 4.9 según el último informe y lo han estimado su profundidad en 10 kilómetros. Se ha situado a 80 kilómetros al sur de Burica que cuenta con 1.300 habitantes y también a 107 kilómetros al sur del Palmar que cuenta con 11.000 habitantes. Ha sido informado primeramente por el Centro Alemán de Investigación de Geosciencias y ya podemos observar aquí cómo este sismo se ha hecho sentir tanto en Panamá como en Costa Rica, sobre todo en la capital San José y en la ciudad panameña de David, cerca de las Lomas, donde ya la gente ha reportado muchísimo este terremoto, que ha sido informado con magnitud 5.2 por el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo, uno de las agencias sísmicas más importantes a nivel global, también por la INETER, que lo ha catalogado con una magnitud de 5.0 y también por la USGS que lo catalogó con una magnitud de 5.2. Viendo los datos preliminares y los informes que realiza la gente, lo ha catalogado como una sacudida corta que ha durado unos 5 a 10 segundos. Una persona nos escribe, estaba viendo la televisión en mi cama cuando sucedió, otra persona nos dice aquí 5 a 10 segundos, vibración y balanceo, toda la casa era como un movimiento de balanceo vibratorio, lo que hacía que el agua en los contenedores de 5 galones se balanceara y los artículos colgantes se balancearan también hacia adelante. Vemos que nos escriben desde San José, nos dice 15 a 20 segundos, sentado viendo la televisión y sonó mi alarma casera. Incluso al escuchar mi alarma pensé que sería un 4 o más. Seguí mirando mi alarma mientras las cosas se calmaban, muy sorprendido de que esto viniera de Panamá, ya que se encuentra bastante alejado, muy lejos del epicentro. Sentí que mi cama temblaba un poco y vi una percha moviéndose. Seguiremos actualizando toda la información ya que pueden acontecer réplicas en la zona y podemos observar en este mapa que nos brinda aquí nuestra fuente de información. Nos muestra que se ha logrado sentir con una intensidad de grado 3 en la escala de Mercalli, en la escala de intensidad de Mercalli y se ha logrado sentir en San José de Costa Rica. Seguiremos informando todo lo que suceda.